Luis Morales de Televisa Monterrey, estamos en vivo para la Peña Futbolística, me gustaría preguntarle en relación al partido anterior y lo que se vio esta noche, ¿qué tanto avance ve en su equipo en lo que usted pretende como idea de juego? Buenas noches para todos, sí hubo un cambio, el primer tiempo, casi todo el primer tiempo es el equipo que realmente quiero y busco a diario para que se pueda mejorar. El segundo tiempo no jugamos como el primer tiempo, es algo, no sé si la palabra normal, pero sí tengo que insistir, buscar, trabajar en que el equipo me sea regular, esa es la verdad, pero desde San Luis al día de hoy con Atlas sí hubo un cambio, a mi modo de ver, ¿no? Felipe Galindo para Canal 6, por favor. Gracias Emanuel, hola profe, Felipe Galindo de Canal 6 Deportes, en relación un poquito a la pregunta de mi colega, en cuanto al agrado del juego que usted tiene o que intenta poner sobre Rayados de Monterrey, qué tanto le agrada hasta este momento, tanto local como visita, como San Luis, como de Atlas, y que en una segunda pregunta, si me lo permite, ¿qué le parecieron o qué opinión tiene sobre algún sector que tuvo algunos abucheos a pesar de que se consiguió la victoria el día de hoy? Sí, buenas noches, la primera respuesta la contesté ahí con tu colega, es lo que dije y lo que pienso y lo que sostengo, los abucheos se ganó, cuando se gana se trabaja más tranquilo, se corrige más tranquilo, se mejora más tranquilo, la verdad mucho no me quedé con la idea del equipo, ha sacado los tres puntos en casa y eso es importantísimo. Sergio Treviño, Fox Sports, por favor. Gracias, Emanuel. ¿Cómo estás? Sergio Treviño para Fox Sports. Preguntarte sobre la cuestión defensiva, tú lo mencionaste cuando llegaste justo aquí que la gente aprendiera a sufrir, porque te gusta ir más hacia el frente, buscar ese tema ofensivo, ¿no? ¿No crees o no te da la impresión que le llega muy fácil el rival a tu equipo? Digo, en esta ocasión Atlas tuvo varias, no las concretó, pero ¿no crees que les llega muy fácil a tu equipo? Buenas noches. Yo creo que el equipo se mete más atrás de lo que me gusta a mí. Vimos a partir del minuto 60 donde los chicos tienen, no sé si la costumbre o sentirse cómodos de mitad de cancha hacia adelante. Pusimos todos cambios ofensivos para ir para adelante y al contrario, iban para atrás. Entonces es un proceso donde ellos tienen que entender, donde siempre vamos a ir a buscar el segundo gol y no ir hacia atrás, a donde se sientan cómodos. No, no me gusta. Y creo que el riesgo lo vamos a correr siempre. Prefiero correr el riesgo al minuto 80 como la que salimos jugando por abajo, pero creamos una situación de gol siempre. José Luis para BC y después Héctor Tello para ESPN. Gracias. Buenas noches. Dentro de ese segundo tiempo, sobre todo, te vi particularmente, digo, creo que fue una apreciación general, un poco acelerado vaya en los cambios, en tratar de darle ese cambio de ritmo a tu equipo, solicitando los cambios rápidos, tratando de impulsar al equipo en ese sentido que decías. Es normal. Sí, pero está todavía el equipo muy desacostumbrado o todavía no se puede acostumbrar netamente a tu sistema. Es un cambio grande, es un cambio grande porque no solamente en lo táctico, en lo físico, en el querer ir a buscar. Sé y entiendo que nosotros los técnicos vivimos de resultados, pero el cambio es notorio. Tampoco. Pasos chiquitos para dar pasos grandes. Adelante, Héctor, por favor. Gracias, Ema. ¿Cómo está, profesor Héctor? En el tema de buscar, finalmente, ese cambio que se pretende, ¿cómo encuentra el tema de la banca, de la profundidad? Hoy vimos al Chespi tener minutos y, bueno, Joao, que, bueno, encontró también su lapso en el que fue incisivo, pero encuentra las armas, las herramientas para cambiar el escenario o para tratar de ser más al equipo a lo que usted pretende. Buenas noches. Hoy cuento con estos jugadores. No puedo hacer futurología hacia adelante. En el momento que yo crea que el jugador ha entrenado y se ha preparado para tener la competencia, lo voy a poner. No miro el nombre. Si hay un joven que lo ha hecho bien y creo que puede hacer un cambio en la parte donde creamos que nosotros puede ser importante, adelante. Siguiente pregunta, Juan Reina para Cancha Norte y después Excel Solís para Galdor Radio. ¿Qué tal, profesor? Juan Reina, del periódico Cancha. Me gustaría preguntar en específico de Jonathan González, un chico que hoy completa los 90 minutos desde 2021 que no jugaba con el primer equipo y que en su momento llegó a ser considerado como una de las futuras promesas. ¿Qué le pareció su desempeño y qué tan importante se vuelve en su sistema? Buenas noches. Qué bueno. La verdad no sabía. Felicitarlo por el partido que hizo, si bien hacía muchísimo tiempo que no jugaba y 90 minutos. Solicitaciones hacia Jonathan y bien merecido lo tiene. Esperemos que siga trabajando para que pueda competir con el resto de compañeros y ganarse el lugar que se ganó el día de hoy. Buenas noches. En la parte de atrás, Tano. Un gusto. Axel Solís de El Heraldo Radio. ¿Qué tanto afecta o influye el clima? Hoy hubo un calor muy fuerte, humedad alta. No sé qué tanto también influyó o afectó el estado del campo. ¿Y cómo lo resolvieron durante el partido? Porque, bueno, aunque a veces no se quiere dar como una excusa, pretexto o motivo para jugar o no jugar, lo que se espera, ¿cómo manejaron esto en el juego? Sí, buenas noches. Yo no soy de los entrenadores que ve el campo de juego, la temperatura, perdón. Los dos equipos jugamos a las reglas de juego. Hace calor, sí. Estamos en verano, sí. Es importante que hay tiempo para que ellos se puedan hidratar y hacer o desarrollar el mejor juego. Después, fútbol. No soy decir, uy, el clima me jugó en contra, uy, el horario, no. Si está autorizado, hay que jugar. Bueno, las últimas dos preguntas y el para un sediario y después Vladimir para tu DN. Hola, profesor. Buenas noches. Y luego, hola, para un sediario. Dos preguntas de mi parte. La primera, más allá de ese pequeño sector de muchos jugos en el canal, ¿qué sentimientos le való en este, en el Perú, en su nueva casa? Y la segunda, preguntarles por tiendas de juego, ¿qué es lo que gusta con ese gancho? Y vimos, con muchas indicaciones, a Jorito Piso, a Veterán, a Maxi Reza, con los monstruos de la ciudad. Sí, buenas noches. Con respecto a la bucheo, lo dije y lo vuelvo a reiterar. Se ganó, eso es importante, ganamos en casa. Era importante hacer un buen papel a mi modo de verlo, que lo hicimos. Hay que mejorar, sí. Quiero un equipo que juegue mejor también, pero necesito trabajar y el tiempo es a veces que a veces te juegan en contra. Las indicaciones, obviamente, cuando uno está de afuera, trata de darla lo mejor posible. Incluso en la semana se trabaja preparando al rival. Tanto Germán, Maxi y Jordi lo pueden hacer en las tres variantes sobre arriba. Y como han visto, han rotado siempre porque no me gusta que tengan el puesto fijo. Entonces, al tener esa trea alternativa, tengo la posibilidad de que no se acostumbre el rival a jugar un solo jugador. De nada. ¿Cómo está, profesor Vladimir de TUDN? Nos dejó muy claro que no le gusta que su equipo, sobre todo en la segunda parte, se echó más hacia atrás. Tal vez por esa memoria futbolística de conservar el marcador. Pero yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que le gusta? ¿O qué es lo que le gustaría? Ya nos dejó claro lo que no, pero ¿qué le gustaría? ¿En qué zona es donde usted considera que se tiene que ser más incisivo a la tarde? Buenas noches. Me gusta ir para adelante. No tener el asegurado o manejar la situación del partido con el resultado. Sí puedo entender millones de cosas o los factores del clima y demás, pero es parte del trabajo, parte de un proceso. Todos queremos ver cierta forma de jugar al equipo, pero tiempo. Es que a veces el tiempo es el que nos juega en contra siempre. De nada. Gracias. Con esto finalizamos la conferencia. Gracias a los medios de comunicación. A nuestro entrenador Fernando Ortiz y a la afición Rayada que ha sido la transmisión en redes sociales. Que tengan buenas noches y nos vemos el fin de semana. Gracias. Gracias.